Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Angie Quintana, por si tú no me conoces, y si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte y darle me gusta al video. También no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video, les llegue la notificación y corran a verlo. Bueno, hoy les traigo un maquillaje que, bueno, tengo algo parecido en el canal, pero como que hace mucho no usaba un labial rojo, así de intenso, y la verdad es que este había olvidado cuánto me encanta. Es un rojo que creo que le queda a todo el mundo. Es un rojo que hace que tus dientes se vean más blancos. Estoy utilizando unas sombras que compré en Estados Unidos, la marca se llama Koki. Esta marca, creo que solo la encuentran allá, la verdad es que la compré en Walmart porque estaba en oferta. De $23.62 dólares estaba en $5 dólares, entonces la verdad es que quise aprovechar. Pero bueno, la gama de colores, la verdad es que la pueden encontrar en muchas otras paletas económicas y no económicas. Pero la verdad es que me gusta el tamaño, o sea, es muy práctica para traerla en la cosmetiquera, si vas de viaje o cualquier cosa, y tiene tonos que puedes usar diario. Entonces, la verdad es que está muy práctica. Y bueno, estoy retomando algunas otras cosas que hace mucho no utilizaba como mi base de True Match. La verdad es que últimamente he tenido como problemas con las bases. Se me cuartean mucho de la nariz y de esta zona y de la barbilla. A pesar de que tengo piel grasa, la verdad es que se ve como reseca con escamas, está muy raro. Entonces, bueno, hoy hice más a profundidad mi rutina de antes de maquillarme. Si no sabes de qué te estoy hablando, te lo dejo en la cajita de información ya aquí arriba. El link para que pases a ver el ritual que hago para preparar la piel. Y bueno, parece, digo, tengo muy poquito maquillada. Voy a esperar a ver qué tal funciona. Pero la verdad es que desde ahorita siento que se asentó muy bien la base y no siento reseco nada, no siento pesado nada. Entonces, creo que funciona. Espero, hagan changuitos para que funcione. Y bueno, la verdad es que no es por asomirles, ¿verdad? Pero, ay, me encanta cómo se me ve la piel. Se ve divina. Espero que les guste mucho este maquillaje. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Les mando muchos besos y ahora sí, vamos a empezar. Oiga, no me había dado cuenta que... Ay, parezco niño, no me puse arete. Se me olvidó. Disculpenme. Ya ni modo, a ver si el chino lo tapa. Para que no se vea tanto. Ahora sí. Vamos a empezar. Voy a comenzar hidratando mi cara con esta loción de Mario Badescu. Ya saben que es mi favorita. Y voy a utilizar este primer de Wet n Wild. Y la verdad es que me deja realmente la piel mate. Se los recomiendo mucho. Y bueno, ahora voy a utilizar este corrector de NYX New York. Esta, acuérdense que lo encuentran en Bellísima. Y va a ser mi prebase de sombras. Lo voy a poner con mis dedos y después con una esponjita lo voy a difuminar y quitar excesos. Y voy a utilizar esta paletita de Coqui. Y si se fijan son colores muy cálidos. Y bueno, con la sombra color vainilla. Voy precisamente a sellar el corrector que ya puse. Y después voy a utilizar esta sombra naranja clarito en mi... Como sombra de transición, perdón. Y la verdad es que este tipo de colores me gusta mucho como se ve en los ojos. En las pieles latinas se ve súper bonito. Y después voy a utilizar el tono un poquito más oscuro. Y con una brocha más gordita lo voy a concentrar aún más en la cuenca. Y voy a difuminar ambos colores. Ahora voy a utilizar este tono como color vino. Todos estos son mate. Y esto me gusta de esta paleta que tiene bien definido los colores mates y los brillosos. Y este lo voy a concentrar aún más en mi cuenca. Y en la parte externa de mi párpado móvil. Y bueno, el chiste recuerden en todos los maquillajes es difuminar. Ahora voy a utilizar este tono que es el tono súper brillosito. Y lo voy a usar para ponerlo abajo de mis cejas. Y ahora voy a utilizar... Es como un café rosado súper brilloso. Y por lo mismo de la consistencia de la sombra que es muy brillosa lo voy a colocar primero con mi dedo. Y después voy a tomar la brocha con la que puse el tono rojizo. Para difuminar ambos colores y no se vea como un corte. Con el color más clarito voy a tomar un poco con mi dedo. Y voy a colocarlo sobre el café rosado brilloso para darle un poco más de brillo. Ahora voy a utilizar como base de maquillaje esta base de True Match de L'Oreal. Que la verdad hace muchísimo no la utilizaba. Y había olvidado cuánto me gusta, cómo se me ve. En el video y sí en la vida real también. Se me ve bastante oscura. Pero bueno, voy a utilizar el Edge Rewind de Maybelline. Y este es el tono Neutralizer. Y me va a ayudar a bajarle un poco la tonalidad a mi base. Y bueno, obviamente a iluminar las partes que quiero que se vean más. Y mis ojeras. Que bueno, ese día no traía muchas ojeras. Pero me gusta el efecto que da. Lo voy a difuminar precisamente con una esponjita. Porque creo que me es más fácil usarla así en la parte de las ojeras. Y después voy a sellar todo mi maquillaje con la misma esponja y este polvo de Air Spoon. Voy a utilizar una brocha suelta para cubrir también lo que es el cuello. Y no se ve así como súper extraña la cara mate y el cuello brilloso. Ahora voy a utilizar un bronzer en polvo. Y este es el de Milani. ¿Saben qué me encanta? Y lo voy a poner en mi súper frente. En mis pómulos. No los pómulos, pero sí en la mejilla. En la papada. Y bueno, vamos a darle un toque en la nariz. Ahora voy a utilizar este blush también de Milani. Es luminoso y es un tono naranja brilloso súper súper hermoso. Que de verdad amo con todo mi ser. Y lo voy a poner con una brocha así pequeña. Y después voy a utilizar también mi iluminador favorito. De verdad que este video es con todas mis cosas favoritas. Este iluminador es de Makeup Revolution. Y bueno, también voy a utilizar el iluminador para ponerlo un poquito abajo de las cejas. En mis lagrimales y bueno, en la nariz y todo eso. Ahora con la misma brocha. Realmente no tomé producto porque la brocha tenía bastante producto. Voy a tomar el color rojizo. Y lo voy a poner abajo. Y voy a juntar la, digamos los dos colores de arriba y abajo. Y voy a tomar el tono naranjita que puse en la cuenca. Y lo voy a difuminar también con una brocha un poquito más suelta. Ahora voy a rizar mis pestañas con este rizador de Revlon. Y voy a utilizar esta máscara de pestañas de L'Oreal. Que es a base de aceite. Y de verdad amo esta máscara. Me deja las pestañas súper paradas y no las baja. Voy a sellar mi maquillaje con el primer y fijador de Beauty Creations. Y ahora voy a utilizar este mate pigment gloss de L.A. Girl. Que la verdad es mi súper favorito. Es de los rojos que le queda a todo mundo. Y es el tono secret. Y listo, así queda este maquillaje. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!